Hola de nuevo, este es Alodoc, el espacio que hemos reservado para hablar de salud y de bienestar para todos y de nuestras familias. Hoy elegimos hablar de UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. Una palabra y un término que por estos días lo hemos utilizado mucho, lo hemos escuchado mucho y a raíz de todo lo que ha pasado con la pandemia, se ha satanizado un poco este lugar. Por eso hoy quisimos acercarnos a ustedes, a una UCI. Cómo funciona este lugar y también qué enfermedades se tratan allí, porque también allí se salvan muchas vidas. Bienvenidos a Alodoc. ¿Qué mejor invitado para hablar de este tema de las UCI que un urgentólogo especialista de la Universidad del CES? Él es el doctor Eduardo Cardona. Gracias por acompañarnos. Adelante. Diana, ¿cómo estás? Buenos días. Muy contenta de tenerlo aquí. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañe para que usted nos cuente de primera mano qué es lo que realmente sucede en la UCI. Por estos días, a esa palabra le cogimos un miedo, un terror, obviamente porque están pasando cosas a raíz del COVID y todo esto, pues cuando te dicen que una persona entró a UCI, pues la verdad somos pesimistas con este tema, quisiéramos hoy darle un enfoque distinto. ¿Qué es lo que pasa realmente en estos lugares? ¿Qué enfermedades se tratan allí? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son esos especialistas? Entonces vamos a empezar por partes, doctor. ¿Unidad de cuidados intensivos es distinto a unidad de cuidados especiales o es lo mismo? ¿Cuáles son esas diferencias? Digamos que cuidados especiales en otras instituciones, su instancia lo conocen como terapia intermedia, es ese paso antes de llegar a la terapia intensiva o el cuidado intensivo, donde digamos que los pacientes están mucho más estables, no requieren un soporte tan alto, o sea, no están intubados, no tienen medicamentos para soportarles su corazón o su presión arterial o sus signos vitales a una dosis tan altas, listo, es ese paciente que requiere un monitoreo, pero posiblemente no sea un monitoreo invasivo, entonces es un paciente que está intermedio, está como entre la hospitalización convencional, porque está estable, pero tiene alto riesgo de descompensarse, listo, la diferencia con cuidado intensivo es porque ya el paciente que ingresa a cuidado intensivo ya va a requerir un soporte mucho más avanzado, las dos unidades están con monitor todo el tiempo, pero el que ya está en cuidados intensivos es porque ya requiere un monitoreo más avanzado de su vía aérea, ya necesita una intubación, un ventilador, ya requiere ciertos medicamentos a dosis mucho más altas para mantenerle su corazón funcionando de la manera adecuada, un soporte terrenal, entonces es ese paso antes de llegar a cuidados intensivos, no quiere decir que todo paciente que esté en cuidados especiales llega a intensivos, muchos pacientes que nosotros manejamos por ejemplo en clínicas es de cuidados especiales, los mandamos muchas veces para la casa, los mandamos directamente a una habitación convencional, en una hospitalización, no quiere decir que estar allá es que ya vamos mal, no, muchas veces es porque antes podemos cuidarlos, vigilarlos de una mejor manera para tratar de que no lleguen a cuidados intensivos, y cuando ya están en cuidados intensivos, pues ya digamos que el funcionamiento es un poco más diferente. Bueno doctor, ¿cuáles son esos cuidados que se realizan allí en una UCI? Porque se tratan otras enfermedades también, no solamente COVID. Sí, nosotros pues ahora con todo el advenimiento de la pandemia y todo, pues obviamente todos solo hemos escuchado COVID, 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 pero nosotros tenemos una serie de patologías crónicas que normalmente se descompensa al paciente y termina llegando a las unidades de cuidados intensivos, como te decía, a requerir ciertos soportes, ¿listo? No todo tiene que ser COVID, ¿listo? No quiere decir que cuando yo ingreso a una UCI se me va a pegar el COVID, entonces muchos pacientes son reacios o son temerosos a llegar a esa instancia, muchas veces las UCI también son transitorias, porque son también unidades a veces posoperatorias, entonces el paciente ingresó por X o Y patología, se opera, requiere un manejo inicial en cuidados intensivos, mientras se le quita el tubo, mientras se le quita ciertos soportes, sale de ahí y pasa cuidados especiales, pisos y normalmente se va para la casa, ¿listo? Eso es lo que no nos muestran normalmente a la persona común y corriente, ¿listo? Solo nos muestran la imagen del paciente UCI, COVID, fallecido, no. Nosotros también tenemos una tasa de éxito bastante grande y digamos que normalmente no es solo paciente médico, también recibimos paciente de trauma, paciente posoperatorio y digamos que las estadísticas normalmente para nosotros acá en la ciudad de Medellín, nosotros en la clínica, pues son números muy buenos, entonces tenemos que también mostrar como ese otro mensaje que la unidad de cuidados intensivos no es solo muerte. Exactamente, también se salvan vidas allí, son tratamientos y cuidados precisamente más especiales, pero la gente sale muy recuperada, esta es la parte buena que queremos mostrar hoy también en Alodoc, doctor. Bueno, ¿cuándo llegan las personas a UCI? ¿Qué es lo que determina que esa persona ya debe dar el paso hacia este lugar? Listo, entonces, primero definir qué tipo de soporte necesita mi paciente. Los soportes de nosotros los dividimos como dependiendo al órgano que esté afectado. Entonces, si yo tengo un paciente con alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones neurológicas y que por esas alteraciones mi paciente posiblemente no sea capaz de respirar por sus propios medios, pues nosotros ya tenemos que ir a una respiración artificial mientras corregimos lo que haya que corregir. Ese paciente no puede ser manejado en una hospitalización convencional ni en una unidad de cuidados especiales, tiene que ir a cuidados intensivos. El paciente que necesita un soporte cardíaco, ya sea porque tiene una disfunción de su corazón, porque se infartó, porque tiene una alteración vascular y ese paciente requiere ciertos soportes, o sea, medicamentos para poderle dar más fuerza al corazón, para que los vasos tengan una mejor resistencia y que esos medicamentos son una dosis alta, si esos pacientes necesitan un monitoreo invasivo en una unidad de cuidados intensivos. Muy bien. Mi paciente respiratorio no solo es COVID, hay infecciones por múltiples bacterias y virus diferentes a coronavirus, esto que también hace que ingresen los pacientes a cuidados intensivos y requieran soporte ventilatorio, y son los pacientes que tenemos que intubar y conectar a un respirador. Esa era mi pregunta, doctor, un paciente con COVID, ¿en qué momento ya debe pasar a la UCI? Por lo general están unos días en hospitalización y con oxígeno, pero hay un punto en que los especialistas determinan que ya es inevitable. Mira, Diana, nosotros, yo creo que todos en el mundo aprendimos COVID viviéndolo. En el paciente COVID, yo creo que todos han escuchado muchas cosas, todos han vivido muchos procesos. El proceso actual, como lo estamos haciendo nosotros en la institución, pues digamos que el paciente ingresa, ingresa estable, sus signos vitales normales, y la mayoría de las veces con un requerimiento de oxígeno relativamente bajo, ese paciente se puede colocar un oxígeno convencional, una cánula nasal, e ir a una hospitalización en una cama corriente, normal en hospitalización. Muchos de esos pacientes, con el pasar de los días por su propia enfermedad, empiezan a inflamarse más, a disfuncionar su pulmón, entonces empiezan a requerir mucho más flujo de oxígeno. Entonces terminamos pasando de esas cánulas, posiblemente a una máscara de no reinhalación que proporciona oxígeno mucho más avanzado, sin necesidad de intubar todavía, o pasamos a dispositivos no invasivos, que son otras máscaras especiales, para proporcionar mucho más oxígeno. Cuando pasan a eso, entonces nosotros tratamos de ingresarlos a unas unidades que se crearon por la pandemia, que se llaman núcleo, unidades de cuidados respiratorios, la cual nosotros en la institución, en la clínica, contamos con ellas, entonces ahí los vigilamos y los mantenemos, ¿hasta qué? Hasta que ya, o los exámenes que le hacemos a diario, que nosotros medimos, que se llaman gases arteriales, que nos hablan de la oxigenación en el cuerpo, que esos gases ya, digamos que estén en unos rangos, en unos valores para nosotros ya críticos, o sea que ya la perfusión de los órganos se va a empezar a ver afectada, esto, que a pesar de todo ese aporte de oxígeno, nosotros no estamos garantizando en la entrega efectiva a los órganos, ahí es donde nosotros decimos, venga ese paciente, hay que ingresarlo a cuidados intensivos, ¿por qué? Porque posiblemente vaya a requerir un manejo invasivo, y no quiere decir que ingresa a cuidados intensivos e inmediatamente se intubó y le hicimos todo, ese paciente ya requiere un monitoreo intensivo, necesita tener un personal idóneo, especializado, que está 24 horas del día pendiente de ese paciente, para ver qué es lo que pasa. Bueno doctor, vamos a mirar entonces, cuáles son esos equipos que componen una UCI, vamos a conocerla, por dentro vamos a ver cuál es su interior, y usted de pronto nos complementa un poquito, si nos está faltando algo. Claro que sí. Bueno, tenemos esa idea de esos lugares un poco fríos, llenos de equipos, de monitores y de mangueras, pero vamos a empezar por algo muy básico, que es la cama y el colchón, no es cualquier cama, no es cualquier colchón, son camas con tecnología, y digamos que para fácil desplazamiento. Sí, mira, pues una cama hospitalaria, y una cama de cuidados intensivos, tiene que cumplir con ciertos estándares, pensar en el peso, todos los pacientes de nosotros son diferentes, cada vez vemos pacientes, a veces con obesidades bastante grandes, entonces tienen que tener cierta capacidad de resistencia, tenemos camas que nos cuantifican el peso de los pacientes, tenemos camas que nos ayudan a lateralizar, mover, son de ruedas porque hay que trasladar los pacientes dentro de la institución, ¿listo? Exacto. Y esas camas tienen unos colchones especiales. Sí, ese colchón debe ser de aire para evitar cualquier formación de las úlceras, precisamente porque pasan mucho tiempo en una misma posición estos pacientes, y no es fácil moverlos. Sí, nosotros tenemos unos colchones especiales y unas colchonetas que se adicionan a esos colchones para evitar lo que nosotros llamamos escaras o úlceras por presión, y digamos que el personal de enfermería está entrenado a entrar cada cierto tiempo a lateralizar, a mover los pacientes de forma tal de que no se nos vayan a crear esas lesiones. Muy bien, ventilador mecánico, este también nos suena mucho por estos días, doctor, a través de máscaras faciales o nasales, utilizan correas elásticas, estos tubos de conexión que van desde la boca hasta la nariz, bueno, o a la inversa conocido como tubo tracheotómico. ¿Está bien? ¿Está correcto? Entonces, cánula de tracheostomía, que es digamos lo último que uno coloca en los pacientes. Como te decía yo ahorita, nosotros pasamos de diferentes insumos, una cánula nasal, una bolsa de oxígeno, que también conocía como máscara de reservorio de no reinhalación, y más adelante ya el paso a seguir serían máscaras de presión, que nosotros lo conocimos como CIPAP o presión positiva, ya después de eso serían los tubos orotraqueales, y muchas veces para quitar esos tubos orotraqueales, después de cierto tiempo de estancia en las unidades de cuidados intensivos, traqueostomizamos los pacientes, y los dejamos con una cánula de traqueostomía para tratar de liberarlos del ventilador. Bueno, también hay otro elemento importante, la bomba de infusión, y esta es debido a la poca o a la, pues ninguna autonomía que pueda tener el paciente, se asegura la administración de líquidos del paciente, esto nos lo preguntamos mucho, y es la alimentación y el suministro de todos estos medicamentos. Mira, eso es vital, porque un paciente hospitalizado, un paciente con una enfermedad crítica, se desnutre fácilmente, es un paciente que se depleta de su energía, porque todo el tiempo, sus células y sus moléculas están tratando de suplir todos esos requerimientos calóricos que tiene una persona, así esa persona esté acostada, intubada, sedada, sin moverse, por su estrés metabólico, está consumiendo, entonces la nutrición es pilar fundamental en el manejo del paciente crítico, entonces nosotros contamos con especialistas en nutrición que nos apoyan en el manejo del paciente crítico, y normalmente son nutriciones que damos de forma, digamos que artesanal algunas veces, de otras maneras artificiales que le proporcionan los requerimientos de acuerdo al peso de la persona, la enfermedad, los antecedentes, ellas ya calculan cada paciente, y eso se lo pasamos, ya sea por una sonda directamente al estómago, listo, o por catéteres ya de manera artificial. Bien doctor, lo invito a que hagamos una pausa, pero ya regresamos para seguir hablando de UCI, ya nos vemos. Regresamos a Lodoc, hoy estamos hablando de las UCI, por eso estamos con el especialista Eduardo Cardona, urgentólogo de la clínica o de la universidad de las dos, seguimos estudiando entonces, ¿qué compone una UCI? porque para muchos es un mundo desconocido, con un poco de terror, pero resulta que en estos lugares también pasan cosas muy buenas, y salen muchas personas recuperadas de muchas enfermedades, la oxigenoterapia es, digamos que otro elemento importante ahí en estos lugares. Sí, es uno de los pilares fundamentales, pues en las unidades de cuidados intensivos, pues todos han visto y por medio de comunicación ventiladores, el esfuerzo que ha hecho la industria y que ha hecho los científicos en sacar ventiladores, todo esto, ¿para qué? Para tratar en este momento de pandemia, pues digamos que la mayoría de los ingresos fueron por una enfermedad netamente ventilatoria, netamente respiratoria, pues poder garantizar tan siquiera un funcionamiento pulmonar de forma artificial, entre comillas, por medio de un ventilador, mientras nosotros tratamos de ayudar al paciente a resolver su patología. Muy bien, el sistema de aspiración, que se enfoca en las secreciones bronquiales de los pulmones y son eliminadas de manera metódica, es decir, por medio de este sistema de aspiración. Sí, nosotros manejamos circuitos cerrados, entonces en las unidades de cuidados intensivos, en la mayoría tenemos, digamos que unas presiones negativas que nos van a favorecer que los virus no se rieguen ni haya expersión de estos y en cuanto al paciente intubado, hacemos todo por sistema cerrado para evitar al máximo la contaminación o la dispersión de partículas. Muy bien, seguimos estudiando, el monitor es clave, este es el del famoso pitico o ruido, que digamos se está monitoreando todo el tiempo, como su palabra lo dice, pues los signos vitales. Sí, son monitores pues que son muy avanzados, donde podemos ver todo el tiempo en vivo la presión arterial del paciente, cuánto está oxigenando, cuánto está respirando, cuánto está de frecuencia cardíaca, cómo está su corazón, cómo se está monitorizando, entonces son equipos que nos han ayudado mucho, pues digamos que la tecnología ha sido ahí un gran aliado a la hora de manejar estos pacientes. Digamos que esta Power Bar, pues es un accesorio también utilizado, que es una barra de alimentación, para que siempre haya electricidad, que esté garantizado la conexión de todos estos equipos de los que hemos hablado. Sí, todas las instituciones de salud normalmente tienen unos tomas y unas líneas de energía totalmente independientes al resto de la clínica, para que no vaya a pasar en un bajón de luz, un apagón o algo, pues los pacientes no vayan a sufrir ningún desenlace desfavorable. ¿Cómo funciona un desfibrilador? ¿O en qué momento se usa? Los desfibriladores normalmente los utilizamos nosotros en el contexto de una reanimación y lo utilizamos cuando el paciente llega al paro y uno de esos ritmos de paro, lo que lo llevó al paro, es por una alteración eléctrica del corazón que se beneficie de una terapia con la cual nosotros a través de ese equipo le proporcionamos energía, esa energía lo que hace, por decir así, es como un reset del corazón para que el corazón vuelva otra vez a latir de manera adecuada, porque el corazón funciona además de sangre, músculo, funciona con corriente eléctrica. Muy bien, el carro individualizado con medicamentos, esto nos parece algo digamos que banal, sin embargo es supremamente importante porque están los medicamentos personalizados con las dosis exactas. Sí, esto aquí es un trabajo interdisciplinario y hay gente que no la vemos o no la percibimos, pero digamos que uno de esos es el personal de farmacia y eso es una comunicación todo el tiempo entre auxiliares, jefes, farmacias, como un triángulo que trabaja en equipo en el cual se hace una verificación, un chequeo para que no haya fallos y que el medicamento que se le ordenó al de la cama 8 no sea el de la cama 3 o viceversa. Exacto. Listo, entonces es algo que se hace de manera muy segura. Y finalmente el cesto de residuos, que también es importante tener esa clasificación al interior de las UCI. Sí, y más ahora con el advenimiento de la pandemia donde se desechó tanto material porque todo era contaminado, entonces digamos que todas las instituciones se tuvieron que crecer en depósitos para organizar los desechos, entonces digamos que de cierta manera también ha sido difícil con el personal y lo que tratamos de hacer es que desechamos lo que sea orgánico, tratar también de reciclar, pero cuando son estos pacientes aislados, todo hay que desecharlo como si fuera rojo. Muy bien, bueno doctor, lo invito a que contestemos inquietudes de nuestros televidentes, vamos a escuchar. Mi nombre es Alejandro Marín, quiero saber si una persona en UCI siente, escucha o está consciente de todo lo que le dicen o hacen. Gracias por esa pregunta. Doctor, usted es el indicado. Bueno Alejandro, eso depende, ¿por qué? Nosotros en UCI tenemos pacientes despiertos con el tubo conectado a un ventilador y el paciente te obedece órdenes e interactuas con el paciente, o sea, el paciente nos puede escuchar, como también los ponemos en unas sedaciones tan profundas donde el paciente está en un coma inducido, por decirlo así, entonces, ¿lo puede tener uno, como dice Alejandro, así? Sí, y el paciente nos escucha, interactuamos, le llamamos a la familia, hablan con ellos, entonces digamos que... Sin embargo, ¿no sienten dolor? No, porque de eso nos encargamos nosotros, de mantenerlo con medicamentos para que no haya dolor, no haya molestia, no haya angustia, y así los manejamos nosotros. Digamos que otra cosa que hemos aprendido en la pandemia es abrir esos canales de comunicación para esos lugares que antes eran tan privados y digamos que tan lejanos a los familiares de estas personas que permanecían allí y esa comunicación constante ya la pueden tener a través de los dispositivos. Sí, mira, nosotros en la clínica, pues digamos que al principio donde todo el mundo se angustió tanto porque sus familiares ingresaban y los dejaban ya aislados del resto del mundo porque la sospecha era COVID, entonces lo dejaban aislado del todo. Ahora no, digamos que en la clínica tenemos un proceso grande con trabajo social donde todos los días en los pacientes que están confirmados y que no pueden tener acompañante permanente, todos los días ellas se visten, se organizan, ingresan, por decir así, se arriesgan y entran con un celular a hacer videollamadas a mostrarle a sus familiares y que puedan tener así sea de forma tecnológica ese contacto con su ser querido porque uno trata de ponerse como en los pantalones como dice uno vulgarmente de las familias y saber que tienen su ser querido ahí su mayor tesoro ahí en una cama y ellos están por allá en una casa, entonces uno también se tiene que poner como en ese papel de familiar y saber que ellos están sintiendo en ese momento, entonces hemos tratado de crear estrategias para que haya mayor comunicación con sus familiares. Bueno, tenemos otra inquietud, adelante, vamos a escuchar. Mi nombre es Elizabeth Palacio Vélez, quisiera saber qué secuelas puede tener un paciente cuando ha estado varias semanas en un abuso. Gracias por la pregunta, secuelas, doctor, sobre todo cuando es un tiempo prolongado, semanas. Sí, una de las secuelas más común cuando los pacientes duran mucho tiempo es el desacondicionamiento, los pacientes por estar tan quietos, aunque nosotros tenemos un grupo de rehabilitación física bastante grande, no es lo mismo que si el paciente camina todo el día, entonces esos pacientes salen desacondicionados, salen para rehabilitación física, algunos salen con oxígeno domiciliario, el cual también requiere rehabilitación pulmonar posiblemente después, pero digamos que las dos secuelas más grandes de la unidad de cuidados intensivos son esas dos, el desacondicionamiento y el requerimiento algunas veces de oxígeno ambulatorio. Usted tocó el punto, doctor, y yo quiero que lo ampliemos un poquito, y es, ¿qué especialistas deben rodear una UCI? Y con la pandemia también sabemos que muchos del personal de la salud, pues digamos que les tocó aprender o acudir o asistir a estos lugares. Sí, pues yo soy urgentólogo, yo coordino la unidad de cuidados especiales del SES, pero digamos que con el advenimiento de la pandemia empecé a apoyar el proceso en la coordinación de la creación de las nuevas UCI de la clínica, entonces como tú lo acabaste de decir, nos empezó a tocar aprender a manejar pacientes de cuidados intensivos, obviamente siempre apoyados, documentándonos y basados en la evidencia, ¿para qué? Para lograr un mejor desenlace con los pacientes, pero no es solo el médico, ahí hay enfermeros, auxiliares, terapeutas respiratorios, nutricionistas, fisioterapeutas, psiquiatras, psicólogos, personal del aseo, vigilancia, es un grupo grandísimo que empiece a interactuar con los pacientes de X o Y manera y que digamos que el médico solo no es el único que es capaz de sacar adelante un paciente, uno solo en salud no trabaja, uno aquí se tiene que rodear de un equipo para tratar, perdón, de lograr un desenlace favorable para los pacientes. Así es doctor y qué bonito eso. Bueno, también quería preguntarle ya pues nos queda poco tiempo del programa, digamos que en estas UCI pueden quedar secuelas como ya lo mencionamos anteriormente físicas, pero psicológicas también puede quedar la persona realmente afectada, por lo menos aquellas personas que escucharon lo que sucedía o los diálogos entre las personas que están rodeando o que sintieron algo. La verdad sí, pues digamos que en lo que vemos de COVID pues eso está demostrado y puede haber secuelas como neurocognitivas, puede haber pánicos, puede haber ansiedad posterior a todo este desenlace, por eso nosotros ¿qué hacemos? Tratamos de que haya un grupo interdisciplinario asociado, que el psicólogo esté, que la psiquiatría esté, ¿por qué? Porque el paciente sale de la UCI, no quiere decir que ahí acabó el proceso, sale de la UCI pero sigue un proceso de ahí en adelante porque no es fácil de recuperación, verse sometido a tubos, salir con un tubo respirando por acá temporalmente o por una alimentación artificial, entonces para una persona despertar y verse así no va a ser tan fácil, obviamente hay un equipo alrededor apoyando todo el tiempo ¿para qué? Para que esa persona pueda tener un mejor desenlace y se pueda adaptar de la mejor manera al proceso de rehabilitación que sigue. Bueno doctor, digamos que estamos gozando en este momento por un tiempo mejor que antes, ¿cómo está el panorama en cifras en materia de estas unidades de cuidados intensivos? Brevemente ya para finalizar el programa. Bueno, nosotros en Medellín tenemos en este momento una apertura de camas aproximadamente alrededor de 800, 850 camas en la cual tenemos una ocupación de pacientes más o menos alrededor del 70%, 77% de los cuales todos no son COVID, ¿listo? de ese COVID más o menos son alrededor del 40% en este momento de ocupación, 40-47%, entonces eso nos habla de que estamos en un, en este momento en una zona de valle o en una meseta, pero no quiere decir que nos podemos tranquilizar, quiere decir que es el momento para aprovechar a cuidarnos, ¿listo? a seguir con las medidas de distanciamiento, de tapabocas, de lavado de manos, mientras que, mientras tratamos de lograr el proceso de vacunación y que sea lo más efectivo posible. Bueno, doctor, pues gracias por acompañarnos, por mostrarnos esa otra cara de estos lugares que por esos días digamos nos generan un poco de temor, pero sin embargo son estos lugares también los encargados de salvar muchísimas vidas. Les tengo dos invitaciones importantes, una es si usted no pudo ver el programa también lo puede escuchar, en donde? en telemedellín.tv slash radio todos los días, de lunes a sábado a las 9 de la mañana. Y la segunda invitación es que nos escriba, el correo es alodoc arroba telemedellín.tv y usted nos puede sugerir temas para tratar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!